¡Ey hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes y para el día de hoy les tengo un video súper especial. Vamos a probar con esta canción que ya todo el mundo conoce que se llama Navidad. Escuchemos un poquito. Navidad, ha llegado Navidad. Amor y paz en esta Navidad. Feliz Navidad. Te invito a recordar. Perfecto, entonces para el día de hoy tenemos a este personaje de la compañía Noise Ash. En el video anterior estuvimos hablando del, se llama el Vax EQ y así como el Vax EQ, este, el Mode Tone, nos ofrece también dos personajes. Que está el Mode Tone EQ y está el Mode Tone EQ, este otro, el Mode Tone Pro EQ. Entonces, este personaje básicamente es la emulación de uno de los ecualizadores más raros e icónicos con banda fija, Q proporcional, gráficos que se hayan elaborado jamás. Este man es un ecualizador que fue hecho por los ingenieros de Mode Tone's. Mode Tone's, ya saben que fue una casa disquera, también tenía estudios de grabación por allá en los años 1960. Aquí está, esta es la página. Ah bueno, como está el lanzamiento, su precio original es de 150 dólares, pero te lo dejan en 70. Entonces es súper interesante para que lo tengamos en cuenta. Ahorita lo vamos a probar, vamos a ver. Ok, para Windows los formatos en los que vienen son VST3 y AAX. Para Macintosh viene en VST3, AAX y Audio Units. Aquí es chévere porque ellos nos dan un espacio al tema del demo. Y ellos dicen que podemos probar todos los productos usando el Demo Mode. Que es completamente funcional, que no tiene fecha de expiración. Entonces, as the demo mode limitations, ok, tiene solamente una limitación. Que el output del plugin se muteará brevemente cada 30 segundos. Si gusta, puedes comprarlo, puedes comprar una licencia y luego autorizar el demo mode. Ok, nos dan la oportunidad de tener un demo, así que es bien interesante. ¿Qué más dice acá? Viene para Windows 7 de 64 bits en adelante. Este viene para Macintosh 10.9.5 en adelante. Me parece súper chévere. También funciona para Apple Silicon nativo. No necesitamos ningún dongle USB para poder tener este plugin. La instalación puede ser online o offline. Y tenemos una licencia, la podemos usar hasta en tres computadoras. Entonces me parece súper bien lo que nos dice acá. Entonces vamos a la práctica. Una cosa clave y fundamental por lo que yo veo este personaje y me da muchas ganas de usarlo en mi workflow. Ya yo se los he dicho, limitarme muchas veces, limitarnos nos ayuda como a enfocarnos y a ser un poco más creativos. Entonces aquí son bandas fijas. La Q es proporcional, el ancho de banda es proporcional. Entonces tiene 50, 130, 320, 800, 2000, 5000 y 12500. Entonces tenemos 3, 6, 7 bandas. No es un ecualizador limitado. Tenemos 7 bandas. Y aparte nos da este knob que me parece chévere. Yo ya se los dije. A mí me gusta, por ejemplo, algo de un plugin gratis que sacó la compañía Pulsar. ¿Qué nos daba esto? O sea, el knob, digamos, aquí está continuo. El volumen está continuo, pero también nos da la opción de que sea por pasos, step. Entonces D pasa de 0 a menos 1. De menos 1 a menos 2. No pasa por menos 1.5, menos 1.7, no. Entonces esto nos da también la posibilidad de ser bastante objetivos. Y los pasos nos ayudan como a comprometernos más con cada movimiento. Este plugin, aquí está, aquí está este slider de encendido y apagado. Entonces esta opción me parece súper chévere. Yo personalmente lo voy a dejar en step. También tiene un high pass filter, un low pass filter y tiene una perilla de gain. Esto es la versión sencilla, ¿ok? La versión del Motown EQ. También tenemos estas opciones de width, de colocarlo mono. Tenemos un slider de in y de out. Esa es la versión sencilla. La versión pro. Vamos a dar la versión pro de este Motown. Aquí está la versión pro. Bueno, la versión pro nos ofrece algo distinto. Nos ofrece esta perilla de frequency. Pero si nosotros la colocamos half, o sea, la mitad, los valores que vamos a estar moviendo acá, las frecuencias se reducen a la mitad. Por ejemplo, aquí ya no es 800, sino 400. Ya no es 2.000, sino 1.000. No es 5.000, sino 2.500. Entonces esto es chévere, chévere, chévere. Es una opción bien interesante. Nos ofrece también mid-side mode. Aquí está linkeado. Podemos deslinkearlo y podemos activar el mid-side. Entonces vamos a ver algo. Si yo tengo independiente el mid-side, por ejemplo, en la parte, en el canal left o mid, yo puedo colocar los valores a la mitad. Es decir, aquí yo voy a estar moviendo no 800, sino 400. Pero en el side sí puedo dejarlo normal y en el side sí voy a poder estar moviendo los 800. Entonces me parece una bastante versatilidad la que nos están dando con este Motown, la compañía Noise Ash. Como les digo, acá en el menú, en los settings, también contamos con oversampling, lo cual va a aumentar la resolución del plugin. Es decir, va a darnos más calidad en el procesamiento y también vamos a evitar algo así. Ok, tenemos las otras opciones, el GUI, podemos ampliarlo, reducirlo, podemos activar los tooltips. Tenemos el enable open GL, por default viene desactivado. Pues yo no tengo problema, entonces lo dejo desactivado. Lo mismo, todos los plugins de Noise Ash cuentan con lo mismo. Aquí podemos ver el manual del producto, chequear si tiene updates o no. Entonces es muy chévere, tiene la barra de presets, también tiene bastantes presets. Y aquí podemos mirar a ver cuál puede funcionarnos mejor de acuerdo a lo que estemos mezclando o trabajando. Pero para temas de masterización me parece muy chévere y muy, muy, muy interesante esto que hace este personaje. Vamos a colocarlo normal, vamos a colocarlo aquí normal, la pedida de normal. Vamos a desactivar el Mid Side y vamos a ver cómo se comportan las frecuencias, los anchos. Y vamos a ver cómo se comporta cada banda con este personaje que yo tengo por aquí, que es el EQ Curve Analyzer. El EQ Curve Analyzer, vamos a activar el plugin. Ahí ya está activado, está encendido. Por default, sin moverlo, tiene un pequeño Roll Off por acá y tiene una pequeña subida en las frecuencias altas. Muy, muy, muy mínima, muy pequeñito. Entonces, es decir, tú lo colocas e inmediatamente él te va a dar como un poquito de aire a tu track. Más presencia, porque la curvita se va echando por acá. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, la perilla, los 5000. Vamos a ver, le subimos, le aumentamos. Miren que es proporcional la Q. Es decir, cuando él arranca, la Q es bastante amplia, pero se va colocando más estrecha en la medida que va subiendo. Tipo como los ecualizadores de API. Entonces, esto es muy chévere, muy musical. Entonces, aquí podemos colocar, por ejemplo, uno a los 5000 Hz. Así un poquitico. 0.5. Bien. Y miren que es bastante, bastante amplia. Y podemos a los 12K parar un poquito de aire, ampliar un poquito más el track. Los 320. Vamos a ver, ustedes saben, esta frecuencia para limpiar un poquito toda esa parte muddy del track. Ok, ahí está. Y vamos a darle un poquito a los 50, ¿verdad? Para darle un poquito de punch a las frecuencias graves. Y miren la curva de ecualización. Podemos darle un poco más para que sea más happy face. Perfecto, ahí está. Vamos a ver los filtros, los high pass filtros. Ok. Ok, ok. Miren, aquí está. Oh, miren. Aquí está también nos da la opción de step. Entonces, ya para comprometerme con el track. Vamos a ver aquí un dB. Menos un dB. Entonces, ahí ya la cuestión adquiere más compromiso de parte de nosotros. Un dB. Eso, ahí está. Vamos a darle dos dB aquí a los 50. Listo. Esta es la curva de ecualización. Full, happy, face, eq. Los roll off. Aquí está el filtro, el high pass filter. Mirenlo, es bastante. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Por aquí. Vamos a ver este man. Ok, miren. El low pass filter no tiene la opción de ir así de poquito como el high pass filter. El low pass filter es simplemente o lo activas o lo desactivas. Vamos a activarlo. Y vamos a quitar un poquito acá. Eso. Entonces, vamos a ver qué tal suena. Ah, y nos ofrece esta sección de deviations. Es decir, que se comporte un poquito más como un hardware más analógico. Aquí está, 1, 1. Vamos a darle random. 13, 5. Aquí vemos cómo se comporta un poco diferente. Vamos a ver. Exacto. Las dos. El L y el R se comportan de una manera distinta. Vamos a ver. Aquí está. Él tiene la oportunidad de emular un 20 canales. Este me gustó. Chévere. Cómo se ve este. Listo. Vamos a darle play. Sin y luego con. ¿Ok? Aquí vamos. Sí. Vamos a dejarlo en cero este. Vamos a darle con. ¿Qué pasa? Miren cómo cambia el sonido. Nada más dándole un dB a los 50 Hz. Dándole un dB a los 5000. Y quitándole un dB a los 320. Es brutal lo que hace. Obviamente moviendo aquí el high pass. El low pass. Es increíble. Te invito a recordar. Navidad. Ha llegado Navidad. Navidad. Ha llegado Navidad. Amor y paz. En esta Navidad. Feliz Navidad. Te invito a recordar. Navidad. Excelente. Sigamos viendo simplemente. Por cuestiones de. De aquí del video. Cómo se comportan las curvas de ecualización. Acá. La de 2000. Ya lo miramos. 2000. Bueno. Vamos a colocar este en cero. Vamos a colocar este en cero. Vamos a colocar este en cero. Ok. Este también vamos a colocarlo en cero. Vamos a desactivar el high pass. Y el low pass filter. Perfecto. 2000. Esta. 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 Míralo. Tenemos 8 decibeles. Ahora. Vamos a quitar la frecuencia. De pasarla de 2000 a 1000. Míralo. Ahí está. Si se dan cuenta. La perilla. Aquí. Nosotros podemos. De alguna manera. Como. Más o menos. Como. Hacer una especie de barrido. De 2000. Hasta los 1000. Por frecuencia. Entonces. Esto también es chévere. Lo único es que cuando ya tú hagas el cambio. Todas las demás frecuencias. Se van a ver afectadas. Entonces. Por ejemplo. Si tú quieres subirle. A los 5000. ¿Verdad? Le quieres subir. A los 5000. Vamos a. Por ejemplo. Colocar este ejemplo. Y mueves aquí. No mueves solamente la de 2000. Mueves también la de 5000. Pero bueno. En caso que quieras ser un poquito. Quirúrgico. Con este man. Y solamente quieras comprometerte. Con una sola frecuencia. Lo puedes hacer. O sea. Tienes la perilla esta. Y puedes medirte para acá. Entonces. Funciona bien. Recuerden. La Q es proporcional. En la medida que vas aumentando. El volumen de esa frecuencia. De esa banda. Pues se va colocando más estrecha. El ancho de banda. La Q. Para que lo tengamos claro. Pero por lo general. Este ecualizador. Se usaba más que todo. Era para. Para moldear la señal. Como lo que yo hice. Ahorita. Para darle un poquito. Un poquito de. De warm. De que se abre el track. Es bien interesante. Es bien interesante. Lo que este ecualizador. Hace. Con nuestros tracks. Es súper musical. Y. Si estamos hablando de masterización. Los movimientos. Tienen que ser sutiles. Un DB máximo dos. Como yo se lo mostré. Aquí. Y coloqué un DB. Y aquí los 5000. Un DB. Y el cambio. Se nota. Inmediatamente. Vamos a verlo nuevamente. Para que ustedes lo noten. Sin. Y luego con. Y activando aquí. El high pass filter. Sin. Y ahora con. Escuchen el high. Ahora simple. Amor y paz. En esta Navidad. En esta Navidad. En esta Navidad. En esta Navidad. Te invito a recordar. Navidad. Ha llegado Navidad. Solamente moviendo un DB. En tres bandas. Que también podemos trabajar. Midside. Con este personaje. Entonces. Realmente. Realmente. Esto es. Todo lo que podemos lograr con este plugin. Es muy sencillo. Es bien straightforward. En la descripción. Les voy a dejar el link. Para que puedan visitar la página. Los que puedan. Tal vez aprovechar esta promoción. Porque este es uno de esos ecualizadores. Que pueden fácil. 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 Entrar en tu workflow. Simplemente. Porque tenemos. Para mí. Está. Step. Aquí esto. Se da por pasos.